El Estado Islámico ha reivindicado el atentado de ayer en Londres junto al Parlamento de Westminster. Lo ha hecho, como suele ser habitual en sus últimos atentados en Europa, en los sonados, como el de Berlín y el de Niza, mediante un comunicado emitido por la agencia de noticias Salamac, un eficaz sistema propagandístico que surgió en la guerra de Siria en agosto de 2014. Y se ha llevado a cabo no con un material complejo y con una táctica bien orquestada, sino de una forma muy sencilla. Un coche y un cuchillo y un señor que ha matado a puñaladas a un policía y que ha atropellado a unas gentes que estaban por el puente de Westminster. Esto indica tres cosas, al menos, dos de ellas en apariencia obvias y una no tan obvia. Las dos obvias son las siguientes, que hace falta muy poco entrenamiento y un material muy sencillo para llevar a cabo un atentado terrorista eficaz. La segunda es que Europa sigue, o ha visto incluso aumentada, como punto de mira del terrorismo yihadista. Y la tercera no tan obvia es que esto está teniendo lugar y probablemente se va a fortalecer porque en Siria y en Irak se le está ganando la partida al yihadismo. ¿Qué significa eso de que no hace falta entrenamiento ni material sencillo para llevar a cabo atentados? Pues simplemente que los grupos terroristas antes pensaban que había que formar militarmente a su gente, enseñarle capacidad táctica, llevarlo a campamentos itinerantes o no en las zonas clásicas de yihad y después traerlos a Europa. Ahora el razonamiento es mucho más sencillo. A los acomodados occidentales, que suelen tener miedo de casi todo, se les puede amedrentar de la misma manera e incluso más si con un coche, un camión, un autobús y un sencillo cuchillo se les asalta por las calles en la vida cotidiana. Tanto es así que hace unos años, incluso Al-Qaeda, antes de la aparición del Estado Islámico, ya decía que había que recurrir a estos procedimientos para hacer el yihad y aumentar los niveles de miedo en la población occidental, especialmente la europea. Incluso planteaban cómo sería bueno que fueran esos útiles, es decir, qué tipo de camiones serían los razonables, con parachoques de metal, como los camiones antiguos, los de antes, y con ruedas gruesas, o si es posible, doble la rueda porque podía ser mucho más dañina. Luego coches, cuchillos, camiones o autobuses de línea, que no tienen ningún tipo de protección, o autobuses urbanos, pueden ser utilizados para este tipo de atentados. La segunda idea es que Europa sigue en el punto de mira del yihadismo y esto no es un fenómeno nuevo. Mustafa Selmarian, hace unos años, publicó unos textos en internet en el que decía que sería muy razonable llevar a cabo la llamada yihad individual táctica, lo que la prensa ha llamado de una forma mucho más sencilla los lobos solitarios. Y eso consiste en lo siguiente. No se trata de acabar con los atentados clásicos, se trata de complementarlos con procedimientos sencillos. No hay que llevarse a un señor de Europa, entrenarlo en un campamento en Irak y volverlo a traer, sino que aquellos europeos que se quieran radicalizar, o aquellos europeos musulmanes o población emigrada musulmana que se quiera radicalizar, puede hacerlo con mucha sencillez en suelo europeo. Y puede conocer los procedimientos, las normas, puede conocer las leyes y además no tiene que viajar para lograr un atentado y amedrentar a la población. Eso complementa la estrategia clásica, en la cual se combate en frentes abiertos contra Occidente en un intento de islamizar la contemporaneidad y se combate en casa a coste bajísimo, a precio baratísimo, amedrentando a la población de la misma manera. ¿Por qué Europa, precisamente? Porque hay comunidades musulmanas con muchísima población y porque además es un continente habitualmente tolerante, en el cual se transige con casi todo. Por tanto, en unas poblaciones musulmanas tradicionalmente comprensivas y tolerantes podrían encontrar acogida a este tipo de individuos. ¿Qué resulta novedoso en cierta medida en la actualidad? Que porque se está venciendo al Estado Islámico en Siria y en Irak, están trasladando parte de sus atentados al exterior. Es decir, si Occidente concentra su fuerza para debilitar, acogotar literalmente al Estado Islámico en Siria e Irak, lo que hacemos es sacar nuestra fuerza al Occidente para dispersar la reacción occidental. Lo que ocurra en Siria y en Irak es importante para los occidentales, pero afecta mucho más a sus intereses directos lo que ocurre en su casa. Si atentamos en casa de los occidentales, habrá que dispersar la fuerza y no es importante la continuidad territorial del califato, porque el terrorismo no razona como ejércitos, no quiere tener control territorial, quiere tener control de las mentes. Por tanto, la discontinuidad territorial y este tipo de atentados nos puede resultar beneficioso. Habrá que pensar que este tipo de atentados van a ser recurrentes porque además hay un gran poder de emulación para este tipo de fenómenos y poco podremos hacer. La única ventaja es que las democracias liberales tienen una fortaleza moral y táctica que no las tienen otro tipo de regímenes políticos y es ahí donde los demócratas podemos tener cierta fuerza, nada más.